La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal internacional dedicado al robo y falsificación de vehículos en España para venderlos por toda Europa. La red es responsable del robo de más de 85 vehículos con los que habían obtenido más de un millón y medio de euros de beneficios. Los detenidos robaban los vehículos seleccionados, anulaban su señal GPS y los alteraban con piezas de otros del mismo modelo. Así coexistían varios vehículos con el mismo número de bastidor y matrícula, uno en España y otro en algún país europeo. En total, 19 personas han sido detenidas.